Hola amigos de YouTube ¿Cómo estamos? Shoshita Saludos a todos Nuestros amigos Que nos siguen en el YouTube Aquí les traemos una canción bien facilita Se llama Oye Mira o Mira Oye De los Tigrillos Así se llama Mira Oye De los Tigrillos es una cumbia bien facilita Está en el tono de Do Acordeón de Sol Comenzamos y dice más o menos así ¡Ejepa! Mira Oye Ok Esta introducción está bien facilita Empezamos Aquí Primero vamos a hacer con dos dedos Ok Porque yo sé que muchos van empezando Empezamos aquí Ok Es nomás un bajar un botón Y luego Esto se llama sextas Ok Y luego otra vez Ok Otra vez No me ha llevado dos dedos No sé si ese es uno La última vez Ahora Para que si lo puedes hacer con tres dedos Perdón Perdón La última vez Ok Y empieza a tocar Y empieza a tocar Ahí si las quieren seguir con las acordes Buenas aves El segundo ¡Mirá! 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 Y ya Quiero hacer con tres dedos Quiero hacer con tres dedos ¡Mirá! ¡Mirá! Deja bailar, mi pareja serás tú, déjate llevar, déjate llevar, tu cuerpo como yo, te aprenderás, te aprenderás, tu sienes es el sabor, tú vas a vivir, tú vas a vivir, para toda la emoción. Este segundo que lleva está bien fácil. Ok, nada más. Ok. Y es todo lo que va a llevar. Ahí sí, le ponen los acuerdos a ustedes. Ok. Ya todo se va a estar repitiendo. Más son esos dos adornitos. Una cumbia muy facilita. Saludos y gracias a todos los que han estado escribiendo. Música 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 Ahí no lo hizo, pero si quieren ponerle ese anito pueden ponerlo ustedes. Y ahí se acabó. Estamos ahorita. Saludos a todos, échenle ganas y hasta la próxima.